Sí, unos detalles porque fuimos a buscar algún detallecito así. Por ejemplo, a ver, la moda. Estaba Florencia, la hija mayor, 11 años. Cati, 6 años con el ramo. Y Lito Junior, impresionante. Lito, 2 años. Igual que el papá. Estaba hasta la perra. Llevaron a Dulce. A Dulce se llama. Una billón maltés, que es la perra de la familia. Y acá está el diseñador. Estaba el que los proveeció de zapatos Ricky Sarkani. Bueno, a ver, la moda, las chicas. El color manteca, me dijeron los que saben. El color de Vanessa. No sé si Cristina estará de acuerdo. Yo creo que sí. Es un color manteca, exactamente. Las chicas también en tono pastel, hombro descubierto y un encaje corto. Así me lo definieron al vestido. Hecho por este señor de barba que está ahí atrás. Se llama Javier Sayach, que fue el que le hizo el vestido a Isabel Macedo y a Sofía Sámoslo, entre otros. ¿Cómo? Carlitos. De moda, impresionante. Carlitos, vestido de celeste y blanco. Algunos dicen que es turquesa apagado el color. Para mí es celeste, los colores de la selección argentina. Está bien, pero anduvo averiguando. No, obviamente, uno se prepara. Yo quiero ir al casamiento. Turquesa apagado. Celeste. Sí, celeste. Si vuelve a Rufino, te dicen que es turquesa apagada. Y fijate con este temato. Mirá, el buquete de flores que tienen en el ojal, tanto Carlitos como su hijo Lito. Yo diría que es agua marina el color. Sí, no, ahí me complico. Hola, taxi. Es agua marina el color. No, no me complique, aprendí el color manteca y el color turquesa apagado. Y bueno, pero quiere que le diga la verdad, se la digo.